¡Aquí está el mundo del mundo! Me imagino que en todos los hogares de Puerto Rico en este momento Todo el mundo de pie rindiendo un aplauso de bienvenida A nuestro José Luis Rodríguez ¡Fíjate a su perrosita! ¡Démele un beso a su perros! ¡Hombre! ¡A Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Que no me lo diga hermano! ¡Se lo condena! ¡Que no me lo diga hermano! ¡Que no me lo diga hermano! José Luis Rodríguez para nosotros nos va a encantar Y después vamos a charlar a ver si nos contesta la pregunta que no contestó José Luis Rodríguez en Super Sábado ¡Que no te llegamos! ¡Que no te llegue! ¡Que no te llegue! ¡Que no te llegue! A la cuena volverán, a la cuena volverán, veo a Maracaibo cuando De Malagre dos añeros dos, palomitas volando A la cuena volverán, a la cuena volverán, veo a Maracaibo cuando María me dio una cinta y cosa me la quitó Ahora le peño con ella porque Juanas se lo María me dio una cinta y cosa me la quitó Ahora le peño con ella porque Juanas se lo Ya se lo hago en las cuatro, que son las que quiero yo María, 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 María Marcia, María Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena Rosa María, 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 María María Rosa, esa es la que yo me llevo por ser la más buena Rosa ¡Aplausos! 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 Va a ser tomar cosas Ésa es la que yo me llevo Ésa es la que yo me llevo Cos es la más buena cosa Ésa es la que yo me llevo ¡Bumbo! Ya está José Luis El 5k de 2008 en Bellas Artes y va a amar aquí también, venga para acá ok hermano, se va a amar aquí también esta noche después de viajar te vamos a hablar aquí, y mañana dos presentaciones más, mañana tiene dos presentaciones de viajar, ¿te a qué hora son? ocho y media y después, de los ocho y media después de los ocho y media, ¿y por eso cerramos el ciclo de Puerto Rico o hay más? no, el lunes ya me tengo que ir, voy a Miami voy a Sudamérica, voy a Los Ángeles la próxima escala es Miami, de Puerto Rico Miami, y después de Miami voy un día a México, sigo para Miami voy a Los Ángeles, sigo para Guatemala y sigo para el sur, ¿cuándo empezamos la próxima telenovela? eso debe comenzar en la primera semana de marzo Dios mediante, ¿con Verónica Castro por fin? con Verónica Castro, en México producción de Valentín Pruzzi sí, hasta ahora, producción de Valentín Pruzzi ¿y la novela se va a terminar o a los diez capítulos nos vamos? no, este, ya sabemos el libro, ya sabemos los personajes todo está en orden, está en regla hay ciertas cosillas, que el libro se está escribiendo por eso voy un día a México, la semana que viene para terminar de arreglar todo en este caso vas a tener el libro completo la sinopsis y el final de la mañana no, tenemos la sinopsis, vamos a tener al comenzar tendremos, al meternos a estudios de sesenta capítulos de una hora que son ciento veinte de media hora o sea que son ciento veinte de una hora doscientos y cuarenta de media hora, ¿estoy claro? ¿ya? ¿cómo pasan las navidades, José Luis? eh, posiblemente en Santo Domingo vamos a hacer un día, el veinticuatro de diciembre en Nueva York, con Plácido Domingo, con Diana Ross, con Billy Graham vamos a hacer un programa en el Madison, muy lindo son tus primeras navidades solteros en muchos años ¿cómo va a pasar José Luis Rodríguez? no lo sé, no lo sé, créeme que no lo sé es algo nuevo para mí después de veinte años no sé qué va a pasar oí mal tú en la entrevista con Johanna Rosalí oí mal yo o tú le dijiste a Johanna que estabas enamorado sí, estoy enamorado ¿estás enamorado? sí ¿y hay posible matrimonio en el futuro? no, no, eso no está planteado todavía pero yo estoy enamorado yo necesito amar porque necesito tener a alguien a mi lado ¿y o sea, es seria la relación? sí la relación seria ¿y cuánto más o menos vamos a tener la oportunidad de estar viendo esa telenovela con Verónica acá? yo creo que después de dos meses de meternos en el estudio al tener unos cuarenta capítulos adelantados ya se empieza a ver la novela en México, en Estados Unidos y en toda Sudamérica surgieron algunas dificultades en el principio con Verónica para aglutinar fuerzas o el elenco siempre es difícil cuando hay dos personas que viajan mucho que están muy ocupados, que tienen muchos compromisos amoldarse uno al otro es complicado pero ya estamos de acuerdo en que comenzamos la primera semana de marzo la primera semana de marzo para toda América Latina y para el mundo y las relaciones, el hecho de que la hagas con Valentín Piste y no con Ernesto Alonso que fue quien primero fue tu productor ¿indica alguna ruptura final o no necesariamente? no necesariamente si yo tuviese que trabajar con esta muchacha Lucía si te olvidó el nombre, que raro no, 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 un lasto, ¿por qué no? un lasto, ¿con Lucía? si, Lucía, ¿cuál es el problema? si yo tuviese que trabajar con ella, pues lo haría con mucho gusto ¿cómo se llama la telenovela? no tenemos nombre todavía todavía no tenemos nombre aquí está José Luis Rodríguez, el Super Sábado el Super Sábado, José el Super, José Luis Rodríguez